Es un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo este modelo de validación humana y crecimiento que también otras personas lo han denominado modelo de proceso de cambio y para eso yo quisiera empezar, podemos continuar compartiendo con ustedes la imagen de Virginia Satir ella es trabajadora social, vivió de 1916 a 1988, también fue educadora y tuvo la oportunidad de estudiar en cuatro universidades de los Estados Unidos, propiamente su maestría en trabajo social la logró terminar en la Universidad de Chicago, ella tiene varios libros, tiene un aproximado de, bueno mejor no digo porque después le quito alguna hora, pero yo quiero mencionar cuatro en específico, cuatro libros, Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, Terapia Familiar Paso a Paso, en contacto íntimo, cómo relacionarnos con nosotros mismos y con otros y el ejercicio de la comunicación humana. Como proyecta la imagen, ella fue una persona muy afectiva y que creía en las relaciones humanas como tal y de ahí gira su modelo. Las bases de su modelo parten de los paradigmas humanista y constructivista. Ella rescata principalmente desde estos paradigmas que las personas tienen potencial para crecer, para cambiar poca elementos del desarrollo humano y su abordaje lo hace a partir de varios supuestos, que continuamos con los supuestos. Ella coloca, las dificultades no son problema, el problema se limita a la forma de resolver la dificultad. Ella cree en el cambio y en el crecimiento, cree en la relevancia de crecer en el contexto de la relación, en comunicarse de forma precisa los sentimientos, los pensamientos y los deseos y que al establecer unas secuencias se va a impulsar la reorganización. Para cumplir con estos supuestos, ella coloca cuatro categorías o cuatro coordenadas medulares, que son la autoestima, la comunicación, las reglas y el vínculo con lo social. Y ella hace el trabajo con metáforas, como la mayoría de terapeutas familiares, y coloca la metáfora del lado oculto del iceberg. Entonces ella parte de la siguiente. Cada persona tiene una valoración de sí misma, que puede ser positiva o negativa. El asunto es cuál parte del iceberg tenemos, la positiva o la negativa. Cada persona se comunica, la cuestión es cómo y cuál es el resultado de esa comunicación. Cada persona sigue reglas, el asunto es qué clase de reglas y cómo le funcionan estas reglas. Y finalmente, cada persona tiene enlace con la sociedad, el asunto es cómo y cuáles son los resultados. Entonces ella utiliza esta metáfora que a mí particularmente me ha orientado mucho. Qué parte del iceberg estamos viendo, qué parte del iceberg está viendo la persona, qué parte del iceberg están viendo los otros de esa persona. Y es parte del trabajo que una desarrolla. Yo no nos podemos quedar en esa. Voy a mencionar muy rápidamente cada uno de los componentes. En el componente de la autoestima, Virginia Satir plantea que una tiene una alta autoestima en el momento que puede reconocer sin temor sus sentimientos. Cuando puede apropiarse de esos sentimientos y de cómo canalizarlos. Otra forma de tener una autoestima alta es reconocer quién soy y tener una visión concentrada, perdón, concentrada no, equilibrada, centrada de lo que soy, en mi totalidad, en armonía. Significa reconocerme con mis aspectos muy fortalecidos y con aquellos aspectos que tengo que potenciar de mí misma. Y en la autoestima, ella coloca también la fuerza de la vida. Que la fuerza de la vida va a partir de mi vínculo con la colectividad y de mi espiritualidad. Que también, esto es un punto importante del modelo. Es uno de los modelos que toca el tema de la espiritualidad del ser humano. No en el entendido de una religiosidad. Sino aquella fuerza que me da pasión, que me hace un motor, que me hace creer que hay cosas distintas. En el tema de la comunicación, ella coloca el tema de la comunicación a partir de tres grandes autos. Uno son los roles comunicativos. Son cinco roles comunicativos para los cuales ella creó un dibujo y los trabaja también como técnica dentro de su proceso terapéutico. Ahora los vamos a ver. Cuando los relacionemos con la situación específica, los vamos a ir determinando un poco más. También, otro aspecto importante de la comunicación son lo que ella llama las trampas de la comunicación. Y ella llama el método sugerencia, que es cuando nos quedamos en una única palabra. Estamos bien, estamos regular, estamos bien. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa estar bien, estar mal, estar muy regular? ¿Y el método telepatía? Que el método telepatía es aquel cuando suponemos que el otro puede interpretar lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo quiero realizar. Entonces esto suele suceder cuando uno usa frases como ¿Qué te pareció aquello? ¿Qué es aquello? ¿Vamos a hacer eso? ¿Qué es eso? Esperamos que la otra persona nos interprete lo que queremos comunicar. Y pues, ella también dentro de la categoría comunicación trabaja entre modelos. El modelo semilla, que eso es un modelo paso a paso y se vincula con las potencialidades que tiene el ser humano. Es decir, en cada familia, cada integrante tiene un ritmo y ese ritmo hay que verlo, escucharlo, valorarlo. Y respetarlo. No es lo mismo el ritmo que va a tener un niño de tres años que el ritmo que va a tener un adolescente de 17. Entonces ese es el modelo semilla. Luego está el modelo recompensa. Que el modelo recompensa lo que plantea es mientras más vinculante sea la relación, mientras la relación tenga una comunicación más asertiva, yo me voy a sentir en mayor medida para acercarme, ser más próximo y compartir con el otro lo que soy. Pero si, por el contrario, la relación es distante, la relación es conflictiva, yo voy a estar bajo un modelo de amenaza. Es decir, yo siempre voy a estar alerta, voy a estar a la defensiva, voy a limitar mi posibilidad de encuentro con la otra persona. Y lo que son las reglas, ellas plantean que las reglas pueden ser reglas que son muy cerradas, rígidas, que eso no nos permite movimiento, y reglas que sean claras y flexibles. En el vínculo con lo social, ella habla que todas las familias tienen que tener relación con el afuera, tienen que establecer contactos adicionales, no tienen que ser familias totalmente herméticas o metidas en una cajita de cristal. Bueno, ella, estos supuestos, ahora podemos continuar, los trabaja para que cada persona integrante del núcleo familiar pueda hacer vida lo que ella denominó las cinco libertades. Y estas libertades son, voy a proceder a leerla, la libertad de ser, lo que uno es, ahora, en lugar de esperar lo que debería ser, lo que fue, o lo que será. La libertad de decir lo que siento y pienso, en lugar de lo que se supone, debería sentir y pensar. La libertad de sentir lo que siento, en lugar de lo que se supone, debería sentir. La libertad de pedir lo que quiero, en lugar de esperar el consentimiento ajeno, el consentimiento ajeno, y la libertad de correr mis propios riesgos, en lugar de conformarme con la seguridad. ella coloca, Virginia Satir, que su modelo, las técnicas que utiliza y su forma de trabajo son para que cada persona integrante de esa familia pueda alcanzar estas libertades. y eso le va a dar plenitud, va a permitir un cambio y va a fortalecer la interacción en las familias. El modelo que ella utiliza es un modelo experimental y es un modelo experimental no porque sea un laboratorio, sino porque el modelo parte precisamente de la experiencia cotidiana. por eso es un modelo experimental. Entonces, una trabaja desde este modelo a partir de las situaciones cotidianas que se estén desarrollando en el seno de la familia. Y la idea de trabajar con estas experiencias es para potenciar cada una de las dimensiones que constituyen nuestro ser humano. Y estas son para potenciar lo físico, lo sensorial, que tiene relación con los sentidos, lo contextual, lo espiritual, lo intelectual, lo relacional, lo emocional y lo nutricional. Y para esto, en este modelo experimental, ella integra lo que es la danza, el arte, la conducta, el lenguaje y el cuerpo. Son elementos centrales que ella trabaja en este modelo. Y ella cree que ese modelo experimental permite que las familias salgan de lo que ella denominó un círculo adaptativo. Es decir, las familias están en un status quo, le llama ella. O sea, tienen cierta estabilidad, tienen cierta forma de relacionarse, de vincularse. En este círculo adaptativo con los procesos terapéuticos, uno va a intentar generar lo que ella denominó un caos, que es colocar a las personas en aquella situación de vulnerabilidad. A partir de estas situaciones de vulnerabilidad, la persona va a poder, junto con el apoyo del terapeuta, hacer lo que ella llama la integración. Que esta integración pasa por este reconocimiento de soy persona, tengo derecho a tener una autoestima alta, tengo derecho a comunicarme acertivamente y la posibilidad de establecer reglas claras que sean flexibles y tener un enlace con el afuera. Para esto, uno trabaja en prácticas cotidianas constantes durante las sesiones. Es decir, cada sesión es una sesión de encuentro, es un taller, es un proceso en el aquí y en el ahora donde cada integrante de la familia se permite darse a conocer y se permite conocer al otro desde otra mirada. Y eso facilita esas prácticas que se vuelva a establecer otro status quo, pero un status quo donde se logre dejar de lado el problema y sentarnos a ver a cómo nos interrelacionamos a partir de ese problema. que eso es lo que se busca con el proceso de atención terapéutica. Y en este modelo experimental, entonces, ¿qué se promueve? ¿Qué intenta uno promover? Que haya un encuentro entre personas en el aquí y en el ahora. ¿Para qué? Para generar canales de aprendizaje que permitan la representación mental, visual, auditiva, kinestésica y vivencial. ¿Y cómo lo hace? Lo hace siguiendo el procedimiento de un contacto inicial para generar una empatía, de un caos, una integración, una práctica, un caos, una integración. Es un proceso constante. Hay muchas técnicas que ellas utilizan, pero yo quisiera mencionarles los juegos de la comunicación, las dramatizaciones y los movimientos corporales. Olvide mencionar que algunos de los elementos que apuntó en la presentación están resaltados y están resaltados porque vamos a iniciar a relacionar esos elementos con la situación particular que he atendido durante, o que atendí en el primer semestre. Bueno, esa es la representación de la familia que atendí de febrero a junio. tuvimos 12 sesiones y es una familia tradicional o una familia nuclear conformada por el padre, la madre, un adolescente de 13 años y una adulta joven de 20 años. Ellos, el objeto de intervención por el que fueron referidos fue por conflictos familiares y expresiones verbales violentas. No mencioné el horario de atención, lo modificamos, porque ellos solo podían asistir a las sesiones de familia en horario de 7 a 8 de la noche. Bueno, vamos a compartir algunas vivencias del proceso. El primer supuesto, las dificultades no son problema, el problema se limita a la forma de resolver la dificultad. Cuando iniciamos este proceso, tres de los integrantes de esta familia consideraban que el problema era el adolescente de 13 años. Que ese adolescente de 13 años tenía conductas desafiantes, conductas violentas, que era incontrolable, que no sabía comunicarse. Y todos los integrantes del grupo consideraban que ese era el problema. Y dejaban de lado cómo se vinculaban ellos con esa situación problema. Entonces, invertimos tres sesiones en trabajar en ese supuesto. Esto le costó sobre todo a la progenitora. La progenitora no salía de ver a su hijo como un problema. Y no, o se le dificultó ver más allá de la forma en la que ella se relacionaba, interactuaba con este adolescente. En la terapia entonces trabajamos mucho lo que fue la comunicación. Y esto cuando trabajamos con dramatizaciones salió un tema del afecto. Que el adolescente tenía un gran vacío y una gran necesidad de recibir la atención y el afecto de todos los integrantes de su familia. Pero particularmente de su progenitora. Y su progenitora reconoce le cuesta acercarse, le cuesta ser afectuosa, le cuesta vincularse. A partir de esto decidimos trabajar con la libertad de pedir lo que quiero en lugar de esperar un consentimiento ajeno. Yo no les voy a narrar todo el proceso terapéutico sino que les estoy compartiendo un evento particular que trabajamos durante la sesión. Entonces desde ahí fue importante los ejercicios de comunicación que hicimos que estos dibujos los hizo también Virginia para reconocer que en algún momento la progenitora estaba usando el rol de inculpadora. Ella tendía a acusar, a manifestarle su enojo al adolescente. Y eso generaba en el adolescente que él se colocara en una posición distractora aparentemente desinteresado, desconectado, al margen de la situación. Cuando uno trabaja los juegos de la comunicación lo que hace es que las personas integrantes de la familia cada uno asuma, tomamos una situación particular y cada uno va asumiendo estos roles en la situación en específico que nosotras colocamos. Entonces colocamos muchas pero un ejemplo claro fue cuando el joven le solicitaba apoyo a sus progenitores para estudiar. Esa fue la situación cotidiana que trabajamos con los juegos de comunicación y lo que salía en estos juegos era que las tres figuras de la familia lo señalaban al adolescente. Entonces fuimos cambiando por cada uno de los roles hasta llegar al rol nivelador que es en buena teoría la propuesta de Virginia Satir para poder comunicar aquello que siento y quiero. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Ya me pasaron el cartelito. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, después de este trabajo yo trabajamos el tema de la libertad de expresarse y yo les planteo las siguientes preguntas. ¿Qué puede decir cada persona de lo que ve y lo que oye? ¿A quién se recurre para expresar esas necesidades y sentimientos? ¿Cómo proceder si hay desacuerdo? ¿Cómo preguntar cuando no se entiende algo? ¿Hay posibilidad de pedir explicación? y fueron preguntas que fuimos dialogando que fuimos debatiendo y en el proceso de respuesta y de dramatización utilizando los juegos de la comunicación por supuesto que salen sentimientos sale enojo sale frustración sale dolor es ahí donde entra una la etapa del caos donde estamos conectándonos con las vulnerabilidades de cada una de estas personas esas vulnerabilidades nos permiten reconocernos y replantear una nueva esperanza o una nueva dirección que tenemos en la familia un momento muy agradable del proceso terapéutico fue cuando la madre pudo ceder y reconocerle al joven que ella quería demostrar el más afecto que no sabía cómo hacerlo pero ella quería que él le dramatizara por la técnica de estacas que no le ha mencionado cuál era la forma en la que ella podía vincularse con él y eso nos llevó a que en el resultado final en este tema en particular se lograran estas afirmaciones en la evaluación del proceso mi mamá es amorosa con expresiones dijo el joven y la madre dijo estoy intentando ser más cariñosa bueno yo les agradezco el tiempo y le doy las gracias por su atención aplausos una situación crítica aquí en la escuela que hubo cambiado bien y de pronto cerramos centro de práctica y yo dije ese tiene un sonido que yo no se me puede quitar perdón no se asusten entonces pensé en esa época si nosotros tuviéramos acá servicios como este que tenemos no nos preocuparía que nos cierren un centro de práctica y era gente que estaba en justicia y eran como tres campos yo en ese momento estaba de supervisora y si hay servicios de odontología bueno yo trabajo en la universidad empecé trabajando en el último año de carrera ustedes eran hace ciclos de eso verdad entonces conocía por lo menos ese entorno como este trabajo social siendo una escuela tan antigua no tiene sus propios servicios de aporte a la comunidad y en casos críticos como esos poder realizar la práctica acá verdad lo cual bueno gracias a Dios pasaron los años y me dio vida para ver esto esto es una esas ideas peregrinas yo les voy a presentar a ustedes un enfoque co-creado o sea creado conjuntamente con ahí les voy a decir porque este fue objeto de presentación este que se llama translaboración de crisis y soluciones co-construidas es un enfoque que articula básicamente este dos métodos conocidos tradicionalmente como método de caso que atiende toda la parte individual familiar método de grupo dos naturalezas o dimensiones en la forma de atención tanto la terapéutica como la educativa dentro del mismo proceso dos enfoques teóricos que intenté armonizar la terapia de crisis y la terapia breve enfocada en soluciones ya los presentaron son colegas son colegas que se salieron del saco ellos estaban en el instituto de investigaciones familiares mentales el MRI y no tenían una idea peregrina y no se las aceptaron que era no trabajar desde el problema sino trabajar desde las soluciones entonces se fueron formando su propio equipo en mi boqui y siempre digo que tomando cerveza para poder hacer un enfoque que fuera muy ¿ustedes saben que mi boqui es un centro cervecero muy importante? y entonces yo me imagino que se fueron por ahí de Shakespeare era un músico de hecho muchas de sus fases del proceso metodológico tienen que ver con la música por ejemplo la fase social le llama como la obertura o sea tiene muchas cosas de la música parece que músico clásico pero también rockero ¿verdad? y entonces forma parte de un quihacer de esos años en donde fue los años 70 78 por ahí entonces y además se casó con una de sus compañeras que también estudiaba trabajo social y que era farmacéutica la mandaron a especializarse para hacer más rico su negocio familiar en Corea del Sur y terminó casándose con Steve de Ché y se lo cumplió con la familia con el mandato familiar y este modelo por eso tiene mucho de la cultura asiática o sea el hecho de que no piensa las cosas causa efecto eso es un crimen trabajar en el modelo central y soluciones y la terapia de crisis porque ustedes van a ver el contenido del problema lo realizamos dos personas fue una propuesta mía porque cuando yo regresé a trabajar regresé no nunca me fui cuando terminé la maestría digo que regresé porque sentí que me encontraron y me dieron 10 situaciones de niños referidos por el poder judicial que no los podían evaluar porque decían que ellos no tenían ni la experiencia ni el conocimiento para poder trabajar como generalmente la maestría estimula tanto a nivel de su cerebro todavía más pues yo dije como no al principio dije uy que sustillo porque son chiquititos pero después dije bueno si yo he trabajado con chiquititos es una de mis poblaciones preferidas por así decirlo y entonces la doctora Sonia Villegas que es psiquiatra me dijo yo te acompaño porque ella estaba en la segunda promoción de la maestría entonces pero no esas cosas tan profundas que vos querés hacer conmigo no contesta entonces ella era la coterapeuta por decirlo de alguna manera ¿qué es? bueno es una experiencia en intervención profesional que articula dos métodos como ya lo dije ya pasemos eso lo dije ¿para qué? fue eso bueno en primer lugar ¿para qué lo traigo yo a ustedes? compartir la experiencia y animar a otros profesionales a utilizarla y validarla y por qué crear un enfoque de atención dirigido a población preescolar víctima de abuso sexual y sus sistemas familiares no existe un enfoque en la institución para preescolar yo diría que ni en el país en ese momento de abuso sexual y que fuera también incorporar a la naturaleza grupal no existe un enfoque que articule los dos métodos individual, familiar y grupal con este grupo etario y en este problema yo digo que desconozco la existencia de un modelo que integre dos enfoques teóricos que está en la base del modelo creado en la intervención de segunda instancia que se llama oterapia de crisis ¿por qué el modelo? bueno es indispensable contar con programas y proyectos que cubren necesidades de todos los grupos etarios hay ese etario con él que están siendo violentados en sus derechos la especial condición de desarrollo que exige poner el lugar prioritario a las niñas y los niños la inexistencia de enfoques sistémicos en el abordaje de este problema es apropiado diversificar y existe una fuerte presencia de enfoques en ese momento de orientación género sensitiva a nivel nacional que no los podían articular con chiquititos entonces igual había que crear otra cosa que fuera distinta y además ya fuera del país se trabajaba mucho desde este enfoque los temas relacionados con la secuela de abuso sexual sobre el problema de intervención nos planteamos cuál es el impacto que la crisis por abuso sexual ha provocado en los niños las niñas y sus familias y de qué manera se puede intervenir profesionalmente con la participación activa de la población de acuerdo de acuerdo a las necesidades detectadas por las terapeutas y expresadas por las personas las interacciones que se establecen internamente en los sujetos sistemas familiares y externamente en sus relaciones con el entorno o exosistema crea una fuerte presencia de obstáculos ustedes no saben todo lo que esta gente tiene que vivir tanto dentro como fuera estos obstáculos a su vez inhiben lo que son las capacidades de auto realización de auto organización de auto desarrollo afecta la libertad afecta la autonomía afecta los derechos de las personas a una vida plena aunque tengamos secuelas por una condición abusiva tenemos derecho a tener todas esas condiciones capacidad de seguir desarrollando ¿con quiénes y cuántos trabajamos? bueno niños, niñas y el sistema familiar de convivencia aquí no aplica NA aquello de que vamos a dividir los chiquititos porque son varoncitos y las chiquititas porque son mujercitas luego les cuento donde si separamos pero sobre todo adultos de pequeños la población fue 23 dos menores de edad nueve en total cuatro niñas de tres a cinco años una de tres años cinco niños dos de tres uno de cuatro años y uno de cinco años cerramos la población a cinco años y once meses la población de adultos fueron catorce diez fueron mujeres nueve mamás y una abuela cuatro fueron hombres tres son papás y uno un abuelo el objetivo fue crear y aplicar un enfoque terapéutico a la vez que educativo que incluye la metodología individual familiar y del grupo con base en enfoques teóricos que consideren al ser humano como gestor y orientador de su propio desarrollo autónomo capaz de ejercer sus derechos aún en situaciones de crisis porque en situaciones de crisis una adona sus derechos a veces no se da cuenta de lo que está haciendo población la meta que esperamos alcanzar a terminar el proceso una población que ha translaborado la crisis fortalecida auto organizada capacidad de la búsqueda y desarrollo de alternativas y soluciones que le sirvan en muchas situaciones críticas que se le puedan presentar de emplear la red social significativa de manera provechosa como los sujetos también somos nosotras y esos enfoques tanto de sujeto uno como el otro terapeutas entusiasmadas con una mayor calidad en el conocimiento y en las transacciones o relaciones provechosas para llevar a cabo el proceso de intervención que sea eficaz y eficiente los procedimientos fundamentales partieron desde la atención individualizada determinar el impacto de la crisis aplicamos el perfil casi que yo lo modifiqué o lo amplié más bien para la crisis le agregué la familia y el entorno y una historia integral que tomamos nosotros a todas las personas menores de edad que incluye la valoración familiar desde la metodología del grupo utilizamos sus principios y determinar las necesidades educativas dirigidas al conocimiento de las secuelas que deja el abuso sexual necesitamos sesiones educativas también especialmente para la gente adulta en el método de caso está articulado con la terapia de crisis los principios del trabajo social a saber esto lo saben individuación confidencialidad expresión intencional de sentimientos eso es para el terapeuta la participación emocional controlada también es el principio para el terapeuta no enjuiciar los principios del elemento del grupo la posición fundamental del individuo en la sociedad aspectos de justicia social el respeto y aprecio por las diferencias el desarrollo de habilidades de las clientes y los clientes para ayudarse recordémonos que en terapia breve enfocada en soluciones para los que ya han pasado se habla cliente no en el sentido mercantilista para que no empiecen a sentirse incómodos con esa palabra el cliente es el que elige el que decide si yo me quiero comprar este vestido me lo compro no necesito que nadie me lo diga si yo creo que me va bien pues me lo compro porque me va bien aunque me vaya mal bueno cuando es la concepción de cliente viene de la concepción alemana que es la horizontalidad con las personas con las que trabajamos la confidencialidad la co-construcción del conocimiento y las destrezas el esfuerzo sostenido en beneficio y superación de los clientes un alto nivel de conducta de las personas que estamos desarrollando el proceso sentimientos y necesidades de terapeutas separadas de la relación profesional en la intervención en crisis se plantea que ellos conceptualizan al ser humano como una persona con energía propia con capacidades para autoayudarse el manejo metodológico apropiado con las tareas fundamentales en las sesiones de tratamiento aquí tenemos que hacer el contacto psicosocial primero luego el análisis de las dimensiones del problema exploración de soluciones la asistencia a la acción concreta el seguimiento los principios de la intervención en crisis es el manejo inmediato la disposición profesional flexible normalización de las reacciones no patologizar la sintomatología de una crisis no se puede patologizar porque si no ya perdiste verdad están viendo psicopatologías son expresiones sintomáticas que se afectan a raíz de la crisis y eso a veces es un poquito difícil ubicarlo pero sin embargo si tenemos duda acudimos al otro profesional para que nos ayude a no que se nos vaya no se nos vaya a ir allí en un intento de suicidio o homicidio verdad cobertura de las necesidades entre las sesiones la incorporación y reflexión acerca de lo subjetivo de la población vamos con la terapia breve igual la concepción de persona cliente no paciente basada en sus capacidades y sus fortalezas sus potencialidades soluciones preexistentes que aporta basado en la teoría de la solución y no en la teoría del problema los principios es aquí está la definición de objetivos concretos operativos medibles reconocer que siempre hay un cambio mínimo que es bueno que la gente llega muy enfocado en todo lo negativo y es muy duro lo que les ha pasado no nos vamos a decir que no vamos a ampliar esos cambios mínimos esa es la destreza que deben tener las terapeutas de cuando haya un cambio por mínimo que sea lo agrandamos identificar el estilo propio de cada sistema para cooperar enfocarse en el presente y lo que vamos a hacer en el futuro inmediato entre otros sobre esos principios tiene que ir toda la exploración todo lo que son las preguntas presuposicionales que es como muy es un lenguaje muy nuevo y muy distinto al acostumbrado al modelo causa-efecto este es un modelo circular y yo diría más que circular en elipse dentro de las técnicas que trabajamos fue el trabajo con grupos en biblioterapia tareas metáforas rituales las redefiniciones la pregunta del milagro las excepciones y el lenguaje presuposicional que les estaba diciendo técnicas de distensión este fue un agregado que le fuimos haciendo que era la merientita en cada sesión y este conversatorio nosotros hoy tenemos agüita yo iba a traer algo pero bueno no me alcanzó el tiempo un poquito se iba a traer porque es parte de lo que siempre tenemos yo siempre debo tener muchas cosas guardadas y ahora que lo estamos desarrollando aquí por ejemplo en la misma sesión de sierve el ritual de sierve lo hicimos en la soda y entonces igual hay que prepararse hay que tener el intercambio de regalos porque la chiquita me hizo un dibujo de regalo entonces yo le llevé otros tres regalitos que significaban para ella mucho ustedes se imaginan que una caja de maicena porque se pasó toda la sesión del proceso de terapia pidiéndome a Tolito en la noche que era algo como primigenio era algo afectivo y la persona que estaba defundiendo su rol de mamá no se lo estaba dando entonces una capota grande de maicena y luego a la mamá sustituta diciéndole cómo hacerlo cómo hacérselo que no sea cantidades porque había un tema de enuresis ahí como secuela de un abuso sexual que esta chiquita ha sufrido también las técnicas expresivas por medio del arte ah bueno conversatorios evaluativos y libres en que soy bueno en que soy buena que es lo que me gusta más sí reconstrucción de la historia de nacimiento mi retrato la familia mi casa yo tengo 25 técnicas descritas en este proceso lo que más me gusta lo que menos me gusta mis sentimientos cuido mi cuerpo mi mente mis emociones dibujos colectivos entre otras algunas dramatizaciones ejercicio entre adultos y niños cuentos de parte de las terapeutas la fiesta de navidad y claustura las fases inicial preintervención el planeamiento la evaluación se analizan los datos y hay una atención primero individual caso por caso este fueron 10 sesiones ahí se construyó el CACICFE con eso se planeó todo el proceso junto con la gente y luego se planeó la fase grupal evaluación y seguimiento los resultados en el método de casos articulados con crisis se analizó la conducta el afecto los somáticos interpersonales los conocimientos los familiares del entorno pasamos en las partes conductual los hallazgos se hizo una investigación acción por eso esto no solamente es un caso sino que es un grupo en donde encontramos trastornos conductuales o síntomas conductuales como aislamiento enuresis volvió a los pañales pellizcar cortó el cabello apego excesivo eroticidad miedo a la oscuridad temores llanto nicofagia intranquilidad dejó de jugar toca partes privadas tuerce la ropa cuando me preguntan es esto ¿verdad? dice palabras inusuales seguimos afectivas tristeza ira enojo irritabilidad variaciones del carácter usual excitación menos expresiva afectiva que antes llorona o llorón rechaza jugar rechaza salir somáticas ascos infecciones urinarias a repetición dolores en las piernas en el estómago en la cabeza en los brazos diarrea casi no duerme ardor en áreas genitales hiperreactiva los ruidos poco o mucho apetito relaciones difíciles con mamá la culpa por no estar con papá con hermana con amigos con hermano peleona y peleón no siente las caricias ni la protección zapatea dice mamá fea pelea con la muñeca en el área cognoscitiva soy fea soy feo soy tonta soy tonto mamá mintió se critica a sí misma no se siente amada no se siente amado niega lo que pasa no se siente apoyado o apoyada no se siente seguro o segura evade el tema no confía y buen concepto de sí misma ni de sí mismo como en uno de los casos en la familia las madres llevan la peor parte hay antecedentes de abuso del mismo abusador apoyo entre la pareja aumento del conflicto reproches no saben si llevarlo luego al niño en juzgado en la familia extensa llega su apoyo distante apoyan al abusador ambivalente solo una persona lo sabe justifica al abusador por historia previa y este abusador ha agredido a otras personas en el entorno bueno la caja costalista del seguro social dicen mucha ayuda satisfacción excelente orientó asumió la terapia de inmediata en el de niños excelente trabajo social orientó y apoyó la médica descuidó en los equisos básicos no sabe no evaluó sencinae apoyó el patronato cuestionó a la mamá en otro caso apoyó en la terapia en la corte en la corte unas dijeron que bien que apoyó excelente en otro caso desestimaron dudas volvió a dar visita los dos casos donde volvieron a dar visita los dos se fueron el juez dio la visita y se fueron un día de estos que me reuní con los jueces les dije vean lo que pasa cuando no trabajamos integradamente la iglesia atendió y no pudo con el asunto se enredó en otra escuchó y no sabe qué hacer y no denuncia al menor esto es en una iglesia cristiana no católica la estructura fueron 17 sesiones la primera y la segunda compartiendo los hallazgos solo con los adultos la tercera quiénes somos así lo haremos la cuarta conociendo nuestros orígenes la quinta así es mi cuerpo así son nuestros cuerpos la sexta en que soy buena en que soy bueno puedo sola pero solo siete nuestro cuerpo por dentro así aprendemos con nuestros mayores les dejemos la navidad de acuerdo a la cultura así es el cuerpo de las niñas y así es el cuerpo de los niños y así es el cuerpo de adultos seguimos 11 y 12 después del abuso solo con los adultos hicimos la labor educativa que es lo que ocurre después del trauma trabajamos las áreas de Fingelhoff las 13 repasando con los muñecos anatómicos la 14 y la 15 lo que nos pasó esta sesión es la única que se hace con los niños separados en distintos lugares sin que interfieran entre ellos luego eso me lo preguntaron por cierto de cómo lo trabajamos seguro para ver si no se contaminaban los otros devolvete un poquito lo que hicimos en el grupo y lo que nos falta o sea ellos evaluaron la última se llamó despidiéndonos somos niños y niñas fuertes capaces nuestros mayores nos ayudan aportes de niños expresivos mucha alegría y poco llanto unos minuticos más porque eso me parece que es lo más importante conversaron pintaron y recortaron cantaron y dispuestos casi siempre siempre querían venir siempre jugaron comieron y compartieron y además se evaluaron la sesión de evaluación de ellos fue con ellos las personas adultas activas comprometidas responsables a veces desanimadas y enojadas por lo que estaba pasando con los jueces oportunidad para la cohesión y solidaridad incorporaron muchas ideas y muchos procedimientos y metáforas se construyeron a partir de sus aportes las técnicas fueron co-construidas y reflexionados con ellos se animaron y se apoyaron buscaron mecanismos para la autorregulación más autónomas aprendieron a mover centro de la red de apoyo evaluadores y potenciadas aportes de las terapeutas facilitadoras de la cooperación la co-criación para encontrar soluciones rápidas y eficaces creyentes en las capacidades de las personas y del grupo investigadoras planificadoras co-constructoras procuramos flexibilidad un equipo transdisciplinario y sin querer queriendo tuvimos que hacer pelitas en el ámbito judicial esto fue una cosa que cayó lo que aprendimos creatividad y productividad valentía de las niñas y los niños la capacidad de luchar por la autonomía y respeto su rapidez para aprender en la búsqueda de soluciones de nosotras la capacidad de ser el tercer ojo para extraer lo mejor de la población integradoras y el trabajo equipo desarrollado lo hicimos bien a partir de una experiencia previa lo que hicimos bien con otro problema o necesidad armonizar métodos enfoques y naturaleza de la intervención extraer lo mejor de cada subsistema creer fielmente en los saberes los sentires y los pensares de la población la creación de un método versátil amigable de gran aplicación a otras necesidades sociales y otras poblaciones lo mejorable la evaluación más detallada por la necesidad de peritaje o de acompañamiento a los procesos judiciales no teníamos claro que eso lo íbamos a hacer llevar un orden o en el cartapacio de los niños todo eso que se trabaja se lleva un orden y yo vi cuando yo vi al fiscal que sacó eso y las hojas volaban yo me escapaba a morir porque no estaban ni fechadas no tenían el sello de nosotros o sea que si hubieran querido cuestionarlos por dicha nadie se le ocurrió ¿verdad? pulir criterios de inclusión y más tiempo reflexión y registro lo volveríamos a hacer si con los ajustes señalados creamos conjuntamente un enfoque eficiente eficaz amigable la población dijo bueno hablar de eso nos ayuda fue un faro de luz que iluminó nuestro camino pero fuimos todas las personas las que lo hicimos nos gustaría sin gabachas que lindo nos enseñaron como a los niños con cuentos historia dibujos y todo eso tan lindo suavecito tratamos asuntos tan dolorosos nos gustó que nos evaluaran pero más nos gustó evaluarnos nosotros mismos así nos gusta podría ser igual como otros niños adolescentes y nosotras bueno a los niños a las niñas a las madres padres abuelas abuelos sin ustedes no hubiéramos podido realizar este proceso conjunto de tratar asuntos tan dolorosos con luz esperanza provecho y así conocer lo mejor de cada uno de ustedes pero esto es un pensamiento que tenía yo que poner en la maestría cuando terminaba que fuera mío un día me surgió a las 3 de la mañana me tiré de la cama y me dio turulata porque nadie se debe tirar de la cama escribir que este que era el que iba a llevar en la pasta de mi memoria de terapia entonces imagínense yo salir a esto como no sé como vaca rompedora ¿verdad? todo lo que caía en mis manos se iba a transformar en un proceso de trabajo con mucho amor porque yo pienso que este tipo de trabajo tiene que haber pasión y esta es una de mis pasiones y lo sigue siendo gracias voy a hablarles de la terapia narrativa en la terapia narrativa hay muchas maneras de trabajar dependiendo las particularidades de cada familia pero básicamente voy a recuperar una experiencia de una familia específica y de esta experiencia algunos elementos que se trabajaron no todos que en realidad es bastante amplio entonces la terapia narrativa tiene que ver con relatar historias fue creada por Michael Wise que está por allá en la foto él nació en 1948 y murió en el año 2008 hace 10 años Michael Wise fue un trabajador social australiano y David Efto que nació en el 44 que fue un sociólogo y antropólogo de origen canadiense que residió en Nueva Zelanda él cursó estudios de ciencia social aplicada y se certificó en trabajo social ellos dos empezaron en los años 80 a trabajar conjuntamente en centros de familias que fundaron en cada uno de estos países en Nueva Zelanda y en Australia y a partir ya de los 90 que la propuesta estaba más trabajada pudieron empezar en las publicaciones y empezó también entonces la terapia narrativa a ganar interés y conocimiento a nivel pues ahora mundial voy a hablar de la fundamentación muy resumidamente Foucault y todo lo que corresponde al estudio del poder es una de las bases más fundamentales de la terapia narrativa lo que se basa Foucault o se basa en Foucault perdón en la terapia narrativa tiene que ver con el estudio de la acción y los efectos del poder en la vida de las personas o sea nuestra vida y nuestras relaciones no solo pensar en el poder como usualmente se dice que el poder restringe aprisiona que el poder delimita sino también las prácticas del poder que crean actitudes que crean respuestas que crean maneras de relacionarnos porque es un poder ya tan asumido que se visualiza en las prácticas cotidianas entonces pensar en el poder no solo lo que el poder no permite que se haga sino pensar en lo que el poder hace que hagamos o no hagamos o hagamos de cierta manera y acá para la terapia narrativa va a ser muy importante que aspectos de la cultura por ejemplo tienen una influencia en nuestras prácticas cotidianas a partir de esos discursos del poder y a partir de esas lógicas del poder porque desde el poder se definen verdades y esas verdades van a marcar el modo de pensar de decidir y de actuar y en el proceso de terapia también Michael White decía que va a ser muy importante también analizarnos en nuestro papel con las personas que estamos trabajando desde el lugar del poder o sea que cosas hacemos cuando somos terapeutas para reproducir o no una ideología dominante en la terapia narrativa va a haber un énfasis en el significado no se pone atención en la estructura de la familia o sea acá no va a haber un interés en saber si la familia está actuando así o está actuando asado circulando tiene este papel o el otro y tal sino más bien en el significado que aquello que la familia encuentra como un problema y que es lo que ellos identifican como más importante que puede ser que para usted en el momento de hacer la atención que sea el centro pero que se empieza por aquellos siempre que la familia ve como más relevante ese significado que eso tiene tampoco interesa hablarte si la familia funciona ni nada ni funcional ni nada de esto además es una terapia que estamos basadas en ese etiquetamiento se habla mucho de la autobiografía porque los discursos de quienes somos marcan formas de comportamiento o sea lo que yo digo que yo soy como yo digo que me entiendo a mi misma como expreso a otros que yo soy va a marcar mucho como me comporto como trato a los demás como me trato a mi misma a partir de ciertas maneras de entender lo que sucede y en la terapia narrativa y esto lo habíamos trabajado ya anteriormente hace 5 o bastante pero el tema de la externalización o sea lo habíamos hablado que es la forma de identificar discursos de verdad que someten y aprisionan es decir como en la terapia narrativa lo central va a ser sacar sacar aquello que se dice por ejemplo si se está trabajando con una familia donde hay una persona que tiene una situación de esquizofrenia y esa esquizofrenia se valora como que el tema es que esa persona por la esquizofrenia etcétera etcétera entonces ellos al externalizar entonces empieza a hablar de la esquizofrenia como un otro por ejemplo que ha hecho la esquizofrenia en tu vida que es lo que la esquizofrenia te hace hacer que es lo que la esquizofrenia causa en esta familia eso es lo que llamamos externalizar poner fuerte ahorita voy a hablar de un ejemplo el tema es romper con la cosificación porque bueno Michael White en particular fue muy resistente y muy denunció muchísimo el tema de las etiquetas ¿verdad? él decía ¿cómo va a querer venir a hablar conmigo una persona un niño por ejemplo que le dieron un diagnóstico de oposicionista desafiante que nos ha pasado en el proyecto ¿verdad? o sea ya con ese diagnóstico y que lo manden a hablar conmigo ¿qué va a querer sentarse conmigo a decirme nada si ya ese diagnóstico en sí le está marcando una pauta y está poniendo una barrera entre nosotros ¿verdad? ellos van a decir las personas que llegan a terapia están enraizadas en discursos culturales dominantes esto suele generar historias que descalifican que limitan o negan aspectos significativos de la experiencia y la identidad porque hay en la narración un relato en nuestro caso todas nuestras narraciones tienen un relato con una temporalidad o sea decimos algo que nos pasó y lo contamos en un orden de una lógica ¿verdad? me pasó cuando contamos una historia cualquiera bueno me pasó esto y luego hice y me subí al bus y me dijeron y tal y eso tiene un tiempo y una manera en que en el recuerdo construimos el relato y en ese recuerdo de ese relato le vamos a dar éfasis a unas cosas y a otras porque la experiencia es más rica que el relato no las vamos a hablar o no las vamos a ver entonces es lo que ellos llaman la narrativa dominante es decir muchas veces las familias llegan con un discurso que otros dijeron de ellas o con cosas que se cree que son así y que involucra dinámicas de poder que se reproducen en ese relato entonces el énfasis va a estar en quitar esa superficie de esa narrativa dominante la narrativa alternativa es como el punto de llegada si encontrar la narrativa dominante en esa partida las alternativas o las narrativas distintas es el punto de llegada es encontrar significados a partir de acontecimientos extraordinarios o sea que se dice que yo soy X cosa o que soy de tal manera pero encuentro otros acontecimientos que contradicen eso que digo de mi mismo de mi mismo y así pasa con las familias y esto además permite identificar ejemplos de desafío y formas de resistencia es decir ellos van a plantear que todos y todas aún en las dinámicas de poder más fuertes y represivas vamos a tener formas de resistencia o sea las cosas que nos han impuesto tenemos manera de resistirnos a eso que nos han impuesto entonces es encontrar en la familia esas formas de resistencia bueno y aquí les voy a hablar de una de las familias atendidas de un ejemplo específico la denominé familia P por efectos de contar sus datos esta es una familia que está conformada por abuela de 58 años y tres chicos tres varones de 11, 9 y 4 años que además cohabitaban con la adulta mayor con una bisabuela que es la madre de la abuela que los cuidaba y se trabajó también con la madre en sesiones distintas esta es una familia que estaba recién organizada de esta manera porque por un conflicto entre las dos familias de los chicos es decir entre la familia materna y la familia paterna la familia paterna pone una denuncia contra la madre en el PANI y el PANI pone denuncia en juzgado la madre tiene que salir e irse a vivir a otro lado y PANI reubica a esos chicos con la abuela ¿qué pasa? que cuando empiezan a vivir los tres chicos con la abuela que las abuelas tienen otra manera de definir límites y de incorporar el tiempo en las dinámicas y demás entonces en ellos lo que hay de primera preocupación es que no saben cómo realizar o cómo lograr la interacción y entonces los chicos empiezan a identificar cuando hacemos la externalización bueno ¿qué es lo que encontramos que no está funcionando? que no está logrando lo que queremos convivir como familia o ser como queremos y ellos en la personificación del problema en la primera externalización que hacen es hablar del monstruo de la desobediencia ¿verdad? entonces hay una lógica en el discurso de la familia de que hay un tema de que los chicos no obedecen a la abuela ¿verdad? que la abuela les dice que hagan cosas y los chicos hacen exactamente todo lo contrario entre ellos hay una serie de dinámicas muy conflictivas pero lo que primero ellos dicen es bueno es que nosotros no somos obedientes ¿será que ustedes no son obedientes? o que hay algo que podemos hablar de esa desobediencia más allá de que ustedes sean ¿verdad? entonces lo que hicimos fue personificarlo y hablar de un monstruo de la desobediencia porque en la terapia de narrativa se utiliza mucho esto ¿no? hablar de esta situación que pasa como un otro esa personificación del problema permite despatologizar permite que saquemos hacia ello y empecemos a hacer otra serie de preguntas que ya las voy a mencionar pero este es un dibujo que hicieron ellos ¿verdad? que hizo uno de ellos el mayor en esta personificación del problema porque entonces yo les decía bueno y el monstruo de la desobediencia ¿cómo es? Carolina tiene dientes afilados excelente ¿qué más? tiene unos cuernos tiene cuatro patas tiene no sé qué ¿verdad? entonces ellos empiezan a personificar el monstruo de la desobediencia y hace un dibujo que está acá entonces empezamos a trabajar esto es al inicio del proceso con la familia lo que en la terapia narrativa llamamos preguntas de influencia relativa es decir empezar a hablar la influencia en este caso del monstruo de la desobediencia en la vida de la familia ¿qué causa el monstruo de la desobediencia en cada uno? en cada uno decía bueno se pone muy triste cuando aparece el monstruo de la desobediencia yo siento mucho enojo yo siento tal cosa ¿verdad? empezar a hablar de qué causa luego bueno qué causa y además aquí hablé de los sentimientos pero lo primero que causa o sea qué cosas hace o qué cosas hacen ¿verdad? cuando aparece el monstruo y luego ¿de qué se alimenta el monstruo de la desobediencia? entonces ahí los chicos empiezan a identificar sus propios comportamientos y cuando empiezan a identificar sus propios comportamientos empezamos a encontrar un conflicto entre hermanos muy muy tenso realmente que era lo que estaba más al fondo y entonces empezamos a hablar ¿qué edad? como son niñas de las tres edades además tan diferentes bueno ¿qué le da de comer cada uno al monstruo de la desobediencia? y cuando ahí empezamos a identificar eventos extraordinarios cuando el monstruo de la desobediencia se queda con hambre ¿qué hace cada uno cuando el monstruo se queda con hambre? porque el monstruo nuestra metáfora era que cuando ellos alimentaban al monstruo de la desobediencia el monstruo crecía ¿verdad? la imaginación crecía de inmediato o sea así gigante ¿verdad? y no lo imaginábamos en el medio de la sala y yo les personificaba que estaba en la sala y luego entonces también cada vez que había una sesión hablábamos de qué tamaño iba quedando el monstruo de la desobediencia bueno en los acontecimientos extraordinarios ¿verdad? teniendo muy clara la narrativa de la familia empezamos a describir entonces cuando el monstruo no tenía poder y se iba haciendo pequeño en palabras del chico de nueve años él dice cuando cosas que él hace cuando el monstruo se queda con hambre ahora le ayudo a mi abuela a no pelear con A y B los hermanos ¿verdad? tiendo la cama mía lavo los platos a veces le ayudo a sacar la ropa a veces le doy de comer a A mi hermano no el monstruo y en la noche empezamos al identificar estos eventos circunstanos los chicos además resignifican la visión de sí mismos con sentido de autoría porque en la terapia no le tiene que hacer muy relevante que usted tenga un sentido agencia un sentido de yo tomo decisiones puedo tener cuatro años puedo tener nueve puedo tener once puedo tener treinta y ocho pero tomo decisiones y cambio soy parte de ese cambio y soy comprometido con el cambio ¿qué trabajamos entonces? esta primera metáfora que de repente nos puede parecer como ay pero eso funciona o eso de verdad o sea entraron por ahí y eso tuvo algún significado pues empezando por esa metáfora trabajamos muchas cosas como les decía la relación de los hermanos ¿verdad? y la conexión con las emociones de los otros porque eran tres hermanos conviviendo sin estar conectados con lo que el otro hermano sentía respecto a lo que cada uno hacía entonces trabajamos con el tema de los apodos que ellos se ponían que eran muy bien densos juegos que lastiman que utilizaban las provocaciones entre ellos el respeto al espacio personal además el respeto a sus diferencias también en momentos del desarrollo trabajamos asuntos de género porque también la terapia narrativa pues está muy presente y puede estar muy presente en los feminismos y ahí habría otra discusión bien larga pero bueno con ellos trabajamos el discurso de masculinidad cuestionamos también discursos discriminatorios de la diversidad sexual porque estaban súper presentes en los chicos además estábamos en nuestro contexto nacional ¿verdad? súper tenso entonces eso estaba ahí a lo largo del día del contexto y por ejemplo el tema de los hombres no lloran había una separación con la mamá un antecedente de violencia una serie de asuntos que tenían los chicos muy removidos y obviamente dicen lloraban y uno lloraba más que el otro y el otro era decir Carolina pero ¿por qué es que fulano llora tanto? ¿qué es? ¿qué entiendes? entonces empezar a hablar de este tema de los hombres no lloran el tema de los límites esto en particular con la abuela según cada momento el desarrollo el tono de voz la congruencia la perseverancia el tema de comprarles cosas cuando les compraban cosas y eso cómo afectaba el aprendizaje emocional el reconocimiento y manejo de emociones en novenida tristeza o sea una serie de emociones que trabajamos ahí bastante las cartas son un tema muy importante en la terapia narrativa las cartas son como un diálogo representan una forma de hacer un registro inmediato dirigido a la familia hay muchos tipos de cartas de predicción para pacientes especiales recomendación su fin es compartir las ideas y reflexiones hacer preguntas dar ideas permiten ser releídas suponen un acompañamiento fuera de cada sesión entonces lo que quiero contarles de esto de las cartas es que a diferencia de otras serapias cada vez que una termina una sesión una hace una carta a las personas que son parte de la familia yo usualmente hacía cartas dirigidas de manera distinta a cada integrante entonces le hacía una carta al chico de 9 al chico de 11 y a la abuela según lo que fuera trabajando con cada uno y ellos me hacían cartas porque en las cartas yo les hacía preguntas que me tenían que traer por escrito también en otras cartas había cartas había dibujos había cuentos entonces acá les estoy trayendo como un ejemplo de una carta que yo le hago a este chico a ver por la muerte de una mascota pero además porque está en el contexto de que estamos trabajando muchas emociones en el marco de la terapia entonces yo le hablo bueno el sentir tristeza y molestia cuando perdemos un ser querido nos hace humanos imagínate ser como un robot sin sentimientos sería terrible estoy hablando de un niño hay algo que quiero hay algo que quiero contarte sobre eso no se puede sentir alegría si no sentimos tristeza las emociones vienen en un solo paquete él quería estaba muy enojado con sí mismo porque estaba muy triste porque habían tenido un segundo gato que también había muerte y él no entendía por qué sentía tanta tristeza por la muerte de este segundo gato ¿verdad? entonces no se puede sentir alegría si no sentimos tristeza las emociones vienen en un solo paquete es como si te ponen anestesia en un dedo si te pasan una pluma que es agradable no lo vas a sentir si te pinchan con una aguja que es doloroso tampoco entonces las emociones son como una telaraña toda conectada si se intenta quitar una parte se rompe y pierde su forma por esto cuando sentís tristeza tienes que saber que esa tristeza va a pasar y que esa tristeza se siente tal como la le pido entonces para ir cerrando hay un tema de cartas hay un tema de cuentos hay un tema de contradocumentos que ahorita les doy un ejemplo que estos son los medios narrativos hay un uso de metáforas en el caso de ellos yo utilizaba la metáfora del fútbol le pedía como comparto que si era con Juan Carlos le pedía alguna información técnica porque en ese campo no me desarrollo oye muy bien y yo Juan Carlos ¿qué pasaría si ta, ta, ta explicábamos fútbol? ta, ta, perfecto ya para la carta ¿verdad? porque ellos jugaban fútbol y les era muy significativo este tema del fútbol el usar imágenes y muy importante las narraciones permiten que las vivencias queden interpretadas en el tiempo vivido y tomen sentido al incluirse en el relato las narraciones permiten temporalizar y reestructuran la experiencia acá hay un ejemplo de y con esto ya termino un contradocumento que es un certificado en la terapia se usa muchos certificados cuando usted concluye un proceso se hace como una grabación simbólica ¿verdad? entonces en este contradocumento por ejemplo que era el reconocimiento a B por expresar sus sentimientos por decir claramente las cosas eso lo trabajamos mucho, mucho al fondo por no dar de comer al monstruo la desobediencia por dejar de decir apodos por ayudar a su abuela por estar menos preocupado y ser un hermano mayor que apoya respeta y cuida a sus hermanos y finalmente para ponerles también un ejemplo de una carta que hay una carta de ellos de uno de ellos que son de los muchos tipos de cartas una carta de este libro no sé si la ven ahí ¿verdad? que lo que dice es gracias esta es de este gracias por ayudarnos si no fuera por usted seguiríamos así y no me gustaría gracias por cómo usar la tablet eso fue un gran gran trabajo de cómo usar la tablet y ser más hermanos y cuidarnos y cuidar a mi abuela y más ayudarnos y espero que ayudes a otra familia porque tú eres muy buena ayudando y espero ir a verte otra vez muchas gracias por hablar con mi amor y eso es eso desde el primer año estaba así bueno, gracias a mí me da mucha emoción estar aquí para hablar con ustedes sobre un tema que a mí genera mucho interés que me gusta mucho que es el Campo de la Teraféutica de Trabajo Social y bueno espero que el secretario igual abone en cierta forma sus propios procesos de reflexión y de conocimiento entonces bueno como Carolina mencionó al inicio yo si yo hablo me imagino siempre entonces con esto apenas me van a escuchar entonces bueno yo traje para compartir ciertos aprendizajes que he tenido como estudiar mi proceso para aprender entonces pensando en cómo desarrollar esta línea yo Antelicame eso trae una serie de una serie de dudas confusiones e inquietudes que yo he tenido durante la formación sobre lo terapéutico y ver cómo se contrasta o responde que se amplifica de cierta manera estas dudas con base en lo que he observado en el proyecto entonces bueno la primera duda se relaciona a quizá algo más en general en función o realmente lo terapéutico porque si lo pensamos de cierta forma sucede que una o varias personas entran en una oficina o consultorio como si te quiera decir y comienzan a conversar y realizan ciertas dinámicas con una persona profesional y se supone que de esos salen cambios muy significativos para la vida de las personas sobre asuntos que son muy dedicados e importantes para ellas entonces puede sonar como algo muy dudoso sin embargo como hacen lo que he observado en el proyecto he observado ya varios procesos de inicio a fin y es muy claro ver como en las primeras sesiones las personas llegan con un nivel de malestar incluso el gusto que es casi palpable y en contraste en las últimas sesiones es muy claro ver que las personas estaban con un nivel de conocimiento propio y claridad sobre que es lo que necesitan hacer para procurar su bienestar propio y además de las personas en su entorno cercano entonces con eso tal vez que si hay un cambio y eso me lleva a otro asunto que es el posible carácter conservador de lo terapéutico porque resulta que la transformación distintas figuras docentes en distintos cursos manejan discursos distintos sobre eso entonces la duda al final queda ¿verdad? entonces bueno sin entrar en mucho detalle en eso algo conservador es aquello que procura que las cosas se mantengan de la misma manera o al menos en la misma línea ¿verdad? entonces bueno sobre esto les puedo comentar que probablemente casi me debería decir que todas las familias que han participado en el proyecto tienen en común que las personas menores de edad sean dispuestas a formas de violencia de alguna u otra forma bueno desde la mirada del trabajo social comprendemos que el adultocentrismo se engendra en la violencia social que es patriarcal que es capitalista ante otros nombres que lo podemos poner y bueno aquí les pensaría una pequeña dosis de sarcasmo es decir que yo nunca he visto por ejemplo a Daniela cuyas personas son las que más he observado nunca he visto a ella decirle a las personas adultas que sí que efectivamente golpear a los niños y niñas o evitarlos es una forma apropiada de incursión con ellas entonces en ese sentido no hay una acción que sea conservadora de esto sino todo lo contrario de igual manera para hablar un poquito sobre el género he visto una situación de una persona de una mujer adulta absolutamente agobiada en su vida por el mandato patriarcal femenino el cuidado hacia los demás tratar de ser hacia los demás pues a través del proceso alcanzar una posición muy distinta con respecto a eso y terminar desarrollando acciones muy claramente orientadas a su cuidado propio a su realización propia también se ha visto jóvenes y un hombre adulto trabajar durante las sesiones el aspecto de la expresión de sentimientos es verdad comunicar sus sentimientos que es una cuestión también muy marcada del mandato patriarcal hacia la masculinidad del no hacer entonces de nuevo hay una cuestión que genera ruptura pero ahora también sobre clase social como se mencionó al inicio diré que casi todas las familias que han participado solamente en el proyecto son personas asalariadas entonces trabajadoras o incluso ni siquiera es personas con trabajo en el trabajo informal y bueno cuando de una otra forma el aspecto de la limitación material ha surgido durante las sesiones yo igual me observo una accionadora profesional que está orientado a naturalizar la pobreza por ejemplo a legitimar y profundizar el capitalismo entonces todo lo contrario no tiene su busca por los recursos que de una otra forma puedan contribuir en ese sentido entonces bueno se establece que hay un cambio y genera ciertas rupturas pero con eso llego a la siguiente preocupación que es el aspecto de lo micro social ¿verdad? que siempre se dice en lo terapéutico lo único que se puede hacer es pues un impacto muy pequeño entonces con respecto a eso yo lo que he observado en el proyecto es cierta confirmación ¿verdad? digamos es una cantidad limitada de personas las que lleguen a la tráfrica las que van a dar los efectos beneficiosos directamente quizá cierto grupo de personas en la vida de esas personas indirectamente también pero si son pocas sin embargo con respecto a eso yo creo que también sabemos a estas acturas que siguiendo las transformaciones se nos habla mucho de la cuestión de transformación social a nivel macro del cambio radical de estructura incluso evolución del estado de este tipo de cuestiones sabemos a estas acturas que esas preocupaciones extrapolan por completo lo que son las posibilidades de la profesión entonces si bien esa es una preocupación para mí muy importante pertinente que no se debe perder de lista nunca también entonces ahí el punto en el que se concilia es en ver positivamente los cambios o las acciones que son pertinentes que podemos hacer realmente estas profesiones y que eso nos deja entonces lo que sí es posible son cuestiones a corto plazo cambios en lo más inmediato y eso valorarlo positivamente ya que es lo que se puede hacer partiendo de la realidad misma entonces bueno después de esto el siguiente punto sería el carácter ético del cambio yo veo así porque desde ciertas posturas desde ciertas interpretaciones podríamos decir bueno qué pasa en el sentido de que una o varias personas profesionales se introducen en una vida privada de una familia para generar cambios ahí ¿verdad? dicho así suena muy mal suena muy cuestionable sin embargo lo que observaba en el proyecto es que desde sus voces terapéuticos las personas mismas desde su propio conocimiento de su propia vida son las que definen qué es lo que se va a cambiar qué es lo que se va a trabajar y hasta dónde entonces eso es muy importante porque como ya se han mencionado a veces sería un escenario muy distinto si las personas profesionales llegan y desde su posición vertical y de criterio experto son las que dicen no yo veo que ese es el problema y yo se lo coloco encima del problema y yo también soy quien se lo va a quitar pues no es así lo que se da desde sus enfoques y también es importante la cuestión de hasta dónde ¿verdad? porque sobre algunos procesos terapéuticos lo hemos conversado quizá el nivel de cambio al que se llega no es lo que como equipo de trabajo quisieran porque se implica como el ideal máximo pero hay claridad de que son las personas quienes llevan su proceso sus propias ideas y entonces ellas definen hasta dónde y eso se acepta ese respeto y con eso llego al último punto que es lo de lo terapéutico como curación como curativo porque el significado la palabra la palabra terapéutica es curativo entonces lo que se cura es una enfermedad es verdad siempre lo que yo observo de nuevo en el proyecto es que no existe esa estructura de expresión de un síntoma entonces se pone un diagnóstico y entonces se genera un tratamiento que esa es la creada médica y bueno lo importante de eso es que entonces efectivamente puede estar la palabra terapéutica pero no está esta cuestión de noción de la enfermedad y no está esta noción de individualizar los problemas que son de orden social y hay que mirar su contexto y de dónde viene y bueno pues esos tienen los puntos que traía pero quiero hacer también una aclaración y es que yo sé que estoy hablando de un caso en específico de lo que se hace acá en el marco de un proyecto de la Universidad de Costa Rica y eso quiere decir que no necesariamente todo el trabajo terapéutico que se está haciendo allá afuera en el mundo se da con estas nociones puede ser una realidad muy distinta pero también lo importante es visibilizar que sí es posible hacerlo con estas otras formas o con estas otras formas de lo que he mencionado muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.